Sigo cruzando ríos Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es que haga tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh, 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 oh Gracias por ver el video.